Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, viernes 2 de julio de 2021. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 34.642 puntos y una tendencia alcista del gráfico de 4 horas apuntando a 34.740 puntos, los máximos del día 10 de junio y 34.850 los máximos del mes pasado, que alcanzó el día 7 en 34.850, antes decíamos, a la baja 34.530, 34.440 y 34.225 puntos, con una serie de indicadores que apuntan al alza en todos los casos, con algún nivel de sobrecompra, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. En tanto, el estándar de Ampour 500 no deja de tocar máximos históricos, esta vez lo hizo en el día de hoy, a primera hora en 4.325 puntos, a ver ahora apenas por debajo de ese nivel, con una tendencia claramente alcista de objetivos por encima del máximo mencionado, en 4.346 y 4.360 puntos, niveles de Fibonacci invertido, a la baja 3.414, 4.296 y 4.282 puntos, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, con algún nivel de sobrecompra bastante marcado, en este caso un 74%, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, con la próxima línea de tendencia, cuyo punto de apoyo aparece en 4.300 puntos. Finalmente, Nasdaq 100 cotiza a 14.566 puntos, tendencia alcista, lateralizando en las últimas horas, con objetivos en 14.605, los máximos históricos que alcanzó el día 29 de junio, luego 14.695 y 14.775 puntos. A la baja 14.515, 14.420 y 14.310, en el medio aparece esta línea de tendencia, cuyo punto de apoyo en las próximas dos velas aparece en 14.345 puntos, pero los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista para este viernes, sugiriendo ganancias adicionales para el índice en la sesión de la fecha. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.